Muy buenas gente, continuamos en Path of Exile. Os voy a enseñar un poco el personaje y comentaros por dónde vamos. Básicamente tengo mejores piezas, ¿vale? De aquí con el cetro este, el casco, el escudo... Vale, me lo he ido subiendo un poquito, le he estado echando un ratito. Y ya veis, las potis también están mejor. Entonces, las habilidades, a ver, aquí están. Me estoy yendo a una que no me suena que estuviese antes, cuando lo jugué la última vez, que me está interesando bastante, ¿vale? Si os fijáis, pues bueno, he ido subiendo por aquí para tener más vida, también más resistencias, que lo que quiero es hacer el capeado de resistencias. Después por aquí nos da más resistencia, pero la idea es venir aquí, ¿vale? A tener regeneración de vida junto con lo de la ascendencia y que así, pues, esté el personaje hecho en tanque, pero de verdad. Entonces, ¿qué más? Me he cargado a Brutus, ¿vale? Ya estoy en la parte del capitán, a ver cómo se llama este. O sea, lo de las cavernas de Mervail y tenemos el capitán, ese fantasma, para ir a saludar. Y lo he dejado ahí, ¿vale? Entonces, de habilidades... Me he estado cambiando alguna cosa y se ha girado esto, pero tengo lo del martillo glacial, me he puesto... Que ya lo tenía, creo, pero no lo estaba usando el tótem de llamas, ¿vale? Que nos va haciendo regeneración y evita maldiciones. Después piel de acero, también me lo he puesto por aquí para evitar daños. Lo del destello de escarcha, barrido con escudo, que no lo voy utilizando demasiado, pero bueno, aquí está. Para cuando salga otra cosa mejor, si acaso. Y los zombies, ¿vale? Entonces, creo que sí. Tengo por aquí lo de vitalidad, ya tenemos una obra, ya la he conseguido. Y de momento eso es todo, ¿vale? Vamos a ir rapidito, a ver si llegamos a Mervail. Me tengo que fijar antes de que hagamos su combate, de que tenga las resistencias bien. Ahora creo que las tengo o a 12 o a 20, ¿vale? Dependiendo de... ¿Dónde vais vosotros? Y me he saltado la reliquia, ¿no? Que no la tengo puesta en ningún lado. Pues... lo haré sí. Bueno, porque la llevamos aquí, claro. Con esta reliquia lo que me está permitiendo es que los zombies no se mueran. Que eso, por coño, me salva mucho rato, me mejora la partida, es bastante más safe. Aparte tengo la obra también de que regenere en vida, pero... La reliquia esta estaba garantizando que los zombies no moriesen. Así que íbamos... iba bastante bien. Lo dicho, vamos a ir a hacer un poquito de exploración, a saludar al capitán. Esto no sé si es para ir a la zona anterior o qué es. Creo que es el barco, ¿no? Ya directamente. Y también lo de la mecánica esta, me he sacado aquí un objeto. A ver, bueno, ahora cierro, lo enseño, un inventario. Me molaría que la cea hubiese esta ventana y que lo otro fuesen pestañitas. Tengo esto. Los muestros del grupo torquen experiencia muy aumentada. Los muestros del grupo no arrojan objetos. Vale, vale, o sea que para subir la experiencia, pero que no me suelten nada de luz. Pues no sé si usarlo. Vale, a ver, me da igual. Vida máxima aumentada. Tenemos esto. Lo que me he estado dando cuenta es que sí que salían como recompensas. A ver, le voy a dar aquí. Entra. Simplemente es lo mismo que darle al portal. Creo que no hay diferencia, ¿no? Cementerio de barco. Esta es la zona anterior. Cuidado ya con esos. O sea, me he estado dando cuenta de que me iban dropeando algunos los cadáveres. Y planteé unos cuantos. O sea, enterré unos cuantos cadáveres para que me soltase después un escudo. Y hay que probarlo un poquito más, ¿vale? De momento estoy experimentando. Bueno, quiero recordar por el vídeo que vi en su día que puedes enterrar varios cadáveres para hacer objetos mejores. Entonces, cuando le pille experiencia, pues ya os enseñaré más. Pero la cosa es esa. Cuando veamos aquí el icono de lo del sepulturero este, pues me tengo que fijar para coger un cadáver y que se lo lleve. Ya estáis viendo, ¿eh? El personaje está bastante sólido ahora mismo. Vamos matando. Tengo daño también con las invocaciones. Con los desfierros. Regeneramos vida bien. Si os fijáis, le baja un poco la vida, pero se van recuperando. Y a ver si encuentra ahora al capitán. Voy a intentar hacerlo de Mervail, así rapidito, en este vídeo. Y continuaré por mi cuenta, yo creo, hasta el siguiente boss, no sé. Ya lo iré viendo, pero quiero subirme el personaje rápido también para traeros cosas guapas. Y ya os digo, lo de la ascendencia. Sobre todo quiero prepararme lo de la ascendencia. Que tengamos lo de la regeneración. Y que podamos ver estas cosas con atrás. A ver, por aquí estamos en los bordes. También me viene bien el limpiar así todo. O sea, no me lo estoy saltando por la experiencia para subir de niveles. Bueno, no la voy a asar ni de coña. Y eso, o sea, que tengo que hacer las pruebas de ascendencia. Tocará hacer las pruebas estas que nos vamos encontrando en el mapa. Y después en el tercer mapa, ¿no? En la tercera zona creo que es. Donde están las pruebas, aquellas buenas. Pues, mira, ahí está el capitán. Pues tendría que hacer eso. Pero creo que debería ir con 10 niveles más. O algo así. Con un poquito de ventaja para que no me revienten. Aquí, supongo que entro... Es que está como girado el mapa este. Ya es lo que tiene. Ya es lo que tiene este juego, que te lo va girando. Bueno, pues por aquí. A los Fire Graves. Vale, ¿qué pasa? Vale. A por la llama eterna. A ver, puntito. Armadura. Es que de locos, ¿eh? Ya no sé si me estoy perdiendo alguna cosa por abajo. Lo voy a enseñar un segundo. Normalmente hago todo este caminito por aquí. A buscar regeneración de vida. Esto también está guapo, sí. Regeneración de vida al 1%. Después tenemos por aquí estos puntos. Que obviamente me interesan. Bajar por aquí, ¿vale? Y que nos dé más daño. ¿Dónde estaba? Hay una de... O me lo ha saltado ya. O estaba por aquí. Daño físico con armas cuerpo a cuerpo. Quizá ha cambiado, ¿eh? Un poco. Yo creo que sí. Lo han reestructurado. Porque bajaba por aquí y me iba a las resistencias elementales. Y lo estoy viendo diferente, gente. Lo estoy viendo un poco diferente. Le tendría que echar un vistazo. Armadura aumentada, 28. Refleja daño. Eso me viene bastante bien. 15 resistencias elementales. Ah, no. Pues era aquí. Mira esto, esto. Claro, pues me tocará hacer este caminito. Vale, es que estaba bajando demasiado. Me tocará hacer este caminito para conseguir más vida, un poquito más de daño, más fuerza, regeneración, las resistencias, ¿vale? Y la idea será esta. Pero primero me quiero sacarlo de que cada 4 segundos recuperemos un 15% que lo veo bastante chulo, bastante interesante. Ahora, haciendo esta build de regeneración, lo que me toca es conseguir muchos objetos que me den más vida y así, pues, que le saquemos más provecho. Está claro. El tema es que hay bosses que, cuanto más rápido te los cargas, mejor. Bueno, entonces, a ver cómo se balancea esto de tener mucha vida y mucho daño, o mucha vida y poco daño, ¿vale? A ver cómo lo podemos ir jugando. De momento no lo estoy necesitando, pero bueno, aquí está, ¿no? Lo de piel de acero. Esto lo voy a ir casteando yo, obviamente, hasta que no tengamos una gema de asistencia de estas. Pues, cuando veo que hay algún boss un poco peligroso o algún pull de estos, pues me lo echo y evito. Sobre todo cuando hay arqueros o magos que lancen... Mira, aquí está. Que lancen proyectiles. Clonete, arco, armadura, chulo. Epa, aquí tenemos la entrada. Hola tú, por el amor, que aquí tenemos los cadáveres. Ya os lo he dicho, tenía tres, los he ido gastando, los he ido enterrando y aquí tenemos el de ahora. Aquí tiene que haber una hija de Marbeil, ¿no? Ya nos carguemos una por aquí. Ya matemos a una y creo que aquí está la siguiente. Me suena a mí recordar eso. Bueno, piel de acero, ya estáis viendo. Y la idea es esta. Yankear, cascar, regenerar. Que lo veo bastante sólido, ¿eh? Ahora mismo el personaje por aquí no puedo dar la vuelta, me parece. Vamos a depender de eso, de tener las resistencias subidas también. Que no sé si lo hemos visto, por aquí defensa las tengo un poquito mejor de lo que esperaba. Pero la de Yellow 43, por tanto, para el boss de la zona, estamos decentes. No sé si lo tengo ya, a ver, equipado un anillo. Sí, este. Pero me cayó eso, quizá con encantamientos, o sea, con las mejores de estas. No sé cómo explicarlo, lo de que se vuelvan o mágico o raro el objeto. Le sacamos más, más resistencias, pero el propio anillo ya nos está dando bastante buena resistencia. Cuidado. Manas. Lo que tengo que procurar es sacar pociones mejores, porque estas son buenas, pero es que ya podría sacar la siguiente, creo. Juraría que sí, si no estamos subiendo de nivel a la que suban un par de niveles más. A ver a la cual estamos, 15. Seguramente la siguiente tier es de nivel 16, por tanto, me tengo que preparar con eso. A sacar pergaminos, a sacar flascos, ya es bien. Aquí ya estáis viendo, es que lo bueno que tiene ahora mismo lo de congelar es que evito que me peguen. Además, coraza escondida. Bueno, me los voy pillando. Creo que me debería llamar, pero ahora no sé si... Es que es otra cosa, ¿no? Coraza. Es la que acumula el daño de lo que me están pegando y lo devuelve, si no me equivoco. Aplica una bonificación que te toque armadura adicional y que puede recibir parte del daño de los golpes por ti antes de consumirse. Cuando la bonificación expira o se consume, la habilidad inflige daño reflejado a los enemigos de tu alrededor. Sí, sí, es que esta también la usaba bastante, me gusta. Arqueritos, primeros Ranguers. Me estoy yendo a la siguiente zona, ¿eh? Por lo que estoy viendo, en lugar de lo del barco. Tiene pinta. Aquí tenemos una mejora de la forja, que a veces nos da la rabia. Debería ir para atrás. Es que no me estaba dando cuenta, porque voy hablando y tal. Anillo de power. ¡Vamos! Si no, al revés, ¿eh? Es que, a ver, depende cómo vaya la cosa. Me voy a hacer primero esta zona y después voy a lo de la llama eterna, no sé. Subo de nivel. Vamos a matar un poquito de bichos, subo de nivel y voy a la siguiente zona, creo. Es que me veo fuerte. Quizá va a ser arrogancia y con eso me matan, pero me veo fuertecito. Aquí. No sé si hay cara en el bait. Aquí lo veremos, un poco. Me van pegando, necesito mana. Regénérate. Y a tanquear. A pechito descubierto. Claro, con el boss, con Merveil, lo que voy a tener problema es el del daño, ¿vale? Porque los zombies se los van a cargar. Eso lo asumo. Yo a melee no creo que le pueda pegar mucho. Entonces voy a depender del tótem. Tendré que estar rápido para coger un portal, ¿eh? Seguramente. Necesito... O alguna otra cosa. Que me dé daño. O tengo suerte y la puedo tanquear, una de dos. O una de tres. Otro nivelito. O... O me tocará ir. O sea, o tengo mucho daño. O la puedo tanquear, o me tocará coger portal para no morir. Vale, todo nice. Ya estamos, por aquí. Se viene, ¿eh? Se va acercando. Dos niveles. Después hay por ahí una pasiva de estas que es bastante interesante. Ojo de estos. Ya flotan. Hay una pasiva bastante interesante que dice... Que no tengo... O sea, me quita todo el escudo de energía. Y... Hace que me recupere a partir del mana. Claro, depende de cómo vaya de mana. Me interesa o no que me vaya succionando el mana. Cogecitos. Pero podría estar interesante para... Potenciar todo lo que es regeneración. También os digo que me gusta poder lanzar habilidades. Si te quedas sin poder lanzar una habilidad, por ejemplo esta, de moverte... Dejó de vivo. No sé. En verdad... No es mi primera opción, ¿eh? Sacarme de eso. Están fuertecitas, ¿eh? Las desgracias. Dale, dale aquí. Queda otra. ¿Por qué no se abre? Ah. ¿Quién es esta? Pues ambos sí. Vale. Pues estaban aquí las dos hijas. Pensaba que estaba... Que ya hicimos una. Me va pegando, me va curando. Bastante de easy. Ah, mira. Coño. Aquí. Un cadáver. Que no me aparece en sí, ¿no? Guantes. Orde. También hay otra opción que no sé si... Habrá pasado. Que es que hayan balanceado los bosses diferentes, ¿vale? Entonces, si la dificultad está diferente, está tocada, me puede costar menos hacerme merve. Veremos. Yo, por lo que recuerdo, pegan a buenas hostias, como estos. No te puedes quedar en los torbellinos, te revienta escarcha, así que... Lo que espero es que me reviente, que me tenga que estar moviendo todo pato. A ver aquí. Cuánta playa, ¿no? O sea, buena subida. Virgen santa lo que había aquí. Ya me diréis qué os parece, pero es que la build me está molando bastante ahora mismo. Regeneración. Venga, 0,3 creo que era. Quiero mirar, que no lo sé ahora. No tenemos un icono para abrir un portal o una tecla. No lo tengo claro, pero bueno. Lo que sea. Me gustaría... Le estoy dando a uno, pero no. Yo creo que hay un shortcut. Ya tenemos reposo. Yo creo que hay un shortcut para activar portales, pero no estoy seguro. Quizá lo confundo con el diablo o lo que sea. Hola. Va pegando, ¿eh? El dótem por aquí. La reliquia se la va cargando. Pero la podemos tanquear decentemente, maná. El dótem quizá lo debería poner en otro sitio, porque mientras cae en el diablo este se lo va cargando. Pero bueno. Ojo. Que no me confíe. Viene segunda fase, ¿no? Ahora. Me voy poniendo lo del escudo, esto de piel de acero. Lo tengo por aquí. Maná. Le doy una poti, por si acaso. Vale. Me parece que la estamos tanqueando bien, ¿eh? Es congelada encima, venga. Piel de acero. Me echo un tótem. De locos, gente. Piel de acero para que no me maten las explosiones. ¿Va? Bien, ¿no? Más fácil de... Seguramente parece más fácil de lo que es. Pero yo os digo que con la regeneración así... Vamos muy bien, vamos muy bien. Venga. Portal. A la zona de los pantalmas y a por la llama. Hostia. Si te querés venir conmigo, ningún problema. A ver. Cementerio de barcos. ¿Lo tenemos desbloqueado? Sí. Pues, ¿dónde estará lo del barco este? Tiene que estar por aquí. Digo yo. Sepultura en la zona. De locos, ¿eh, gente? Todos los zombies vivos. Hemos tanqueado a Merville. Las resistencias más o menos bien equilibradas también. Después tengo que mirar cuánta mitigación de daño físico tengo. Porque con la armadura... No es que sea mucha, pero yo supongo estará un 20%. Lo que sí tenemos son estas cosas. Tanto el tótem que va dejando esto, ¿vale? Regeneración. Lo pone aquí. Torga el efecto de las maldiciones sobre ti. Tenemos lo de la reliquia que os decía. Más el agora. O sea, esto es una locura. Para cualquier situación ahora con las pruebas y tal. Me viene de perlas. Ahí va. Ahí va. Aquí hay de todo, bueno, mierdecilla, ¿no? Supongo. Entonces sí me las tengo que llevar para venderlas y sacar gemas de estas tricolor. Bueno, camino cerrado. Subimos. Ahí. Lo tenemos. Lo recuerdo que había aquí. Algún monstruo así tocho, pero no sé si era un tentáculo, si era un oso. A ver qué aberración había. El encanto estrangulador. Vale. Joder. Facilito. La verdad es que sí, ¿eh? Facilito, facilito. Ahora tú, tienes un poquito de leña también. Me envía aquí todo el ejército, ¿no? Se supone. Reventados. Vaya de dozo mierda que te has hecho. Firedates. Que después de negarlas me revienta la delitación, ¿eh? Y con las espadas, pero... Ahora mismo anda... No me interesa nada, ¿eh? O sea, dos armas no utilizo, nada de combinación de gemas, así que... Hecho. Venga, nos vamos a las recompensas. Y quizá por hoy lo voy a dejar ya aquí. Tenemos el segundo actor con... No me sale ahora. Con... Einar, ¿no? Nos vamos a ir chetando, porque nos va a ir... Nos va a carrelear. Así que bien, gente. A ver qué gemitas tenemos. Lazo de mana. Ni idea. Me los tendría que leer, pero... Vamos a mirar los nombres. Nova de hielo. Salva ardiente. Este un círculo de hielo se expande desde el personaje. Llamado de tormenta. Atadora, abllasadora, azabllasador. Marca de las tormentas. Esto es bastante potente. Bueno, el de fuego me gusta más. Estallido de tormenta. Marca de ola invernal. Absolución. Y lazo de mana. Inflige daño de rayo basado en tu mana faltante en un área circular. En un área circular alrededor de la ubicación objetivo. Así como en cuatro extensiones rectangulares, cuyas longitudes dependerán del mana que te falte. Está curioso este. Para mí, quizá me vendría bien. Si me pongo dos reservas, pues no se ha colpillado, la verdad. Si un enemigo que no es único muere mientras está bajo el efecto de la penalidad, su cadáver se consumirá para invocar un centinero de absorción. Ojo con esto, ¿eh? Esto para ti, esto para ti, esto para ti. Hostia, esto está curioso, pero no lo quiero usar. Esto tampoco. Y lo dicho, lo de los frascos, vamos a ver. Nivel 18. Pues nada, me los quedo de momento. Vale, nivelito. Estamos ahí, gente. Un nivel más y lo tengo. Vale, ya estás viendo. Por aquí tengo... Mira, esto me lo puedo ya vender ya. Esto creo que también... Realmente son mejores, ¿no? Sí, son mejores. Lo que necesito poder poner estas rediquias en algún lado. Que como no puedo, pues mejor mantengo lo que tengo. Vale, gente. Pues lo dejo por aquí. Lo siguiente, el mapa 2. Ya estamos aquí, a ver. ¿Con la P? No, la P no. Aquí. Estamos en el acto 2. Nos vamos a ir desde el Bosque del Sur hacia la ciudad. Y nos va a ir acompañando Ainar por lo que hemos visto. Así que comienza bien. Nada, gente. Lo dejo por aquí. Espero que os esté gustando. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un saludo. Chau, chau.